Adelante, por favor. Amigos, buenas tardes ya. Mi nombre es Jorge Hernández, soy director de la Sociedad Bastiat Perú. Es un programa del Instituto Americano para la Investigación Económica. A nombre de la Sociedad Bastiat y a nombre también del Centro de Ilustración Republicana, coorganizador de este evento, le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Eliana Santanatoglia, quien nos acompañará con la exposición respecto a una visión evolutiva del derecho. Nos acompaña también Fabio León, y que les habla, quienes nos vamos a encargar de comentar la exposición de la doctora Santanatoglia. Entonces, en primer lugar voy a presentar a la doctora Eliana Santanatoglia, que es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Asimismo, cuenta con un máster en Science de la London School of Economics y una maestría en Economía y Ciencias Políticas por S.A. de Argentina. Además, es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sus áreas principales de investigación son la teoría legal, el derecho constitucional, la filosofía moral y la política, la filosofía de las ciencias sociales y la interrelación entre estas disciplinas. Con especial interés en la visión evolutiva de reglas e instituciones, justamente el tema de su ponencia. Fabio León es abogado y egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios, ASPOR, y cuenta también con una maestría en Derecho Empresarial y otra en Economía y Ciencias Políticas, también por S.A. de Argentina. Sin más preámbulos, dejo en el uso de la palabra a la doctora Eliana Santana-Tobla. Adelante, Eliana. Buenas tardes a todos, buenas noches. Ya son las 8, quedan en Buenos Aires. Para mí es un gran gusto acompañarlos esta tarde. Le agradezco muchísimo la invitación a Fabio León Leca. Fuimos compañeros en S.A.D. hace muchísimos años en la maestría en Economía y Ciencias Políticas, con lo cual para mí es un gran gusto tantos años después tener el contacto y compartir esta actividad. Y bueno, le agradezco muchísimo a la Sociedad Bastiat y a todas las organizaciones que han puesto este evento en marcha. Bueno, yo básicamente mi idea es hoy contarles un poco las idas principales de mi tesis, esta tesis doctoral que he defendido hace pocos meses en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La tesis es, como les voy a contar, larga, o sea, tiene unas 300 páginas, por lo cual voy a intentar hacer una síntesis bastante apretada con la idea de después dialogar o hacer un intercambio con preguntas y respuestas con los participantes sin ningún problema. Bueno, básicamente, primero les quiero contar un poco cuál es la historia de esta tesis. Yo estudié ya hace muchos años, luego de mi carrera de grado y de la maestría que compartimos con Fabio en Inglaterra, en la London School of Economics, una maestría en filosofía de las ciencias sociales. Y en esa época yo ya venía estudiando hace muchos años la obra de Hayek y también, en gran parte, la mirada de la escuela escocesa, de la ilustración escocesa del siglo XVIII, Adam Smith, David Hume, Adam Ferguson, etcétera. Pero, bueno, esa era, de alguna manera, una línea de pensamiento que a mí me gustaba seguir y estudiar. Y, por otra parte, yo venía también dentro de la carrera de Derecho, yo venía siendo profesora en las áreas de filosofía del Derecho, bueno, de economía política también, pero, de alguna manera, combinaba, de alguna manera, mi formación de abogada y con un interés en filosofía del Derecho con esta línea de pensamiento hayekiana, 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 podríamos decir así. Y a eso se le sumó también un interés muy fuerte en lo que es la filosofía de la ciencia, en particular la filosofía de las ciencias sociales, pero también la filosofía de las ciencias en general, que había estado estudiando antes de hacer esta maestría en Inglaterra. Y la maestría que hice en Inglaterra justamente fue filosofía de las ciencias sociales. Y allí me encontré con algunas escuelas, algunas de las cuales yo ya había también estudiado o analizado en algunos workshops que había hecho en Estados Unidos y demás, pero que eran, en Inglaterra me encontré con muchas más miradas teorías de corte evolutivo que se estaban en ese momento discutiendo, trabajando y debatiendo en los ámbitos de las ciencias sociales. Y ahora después yo les voy a contar un poco algunas de estas teorías o las ideas principales, pero lo que a mí me resultó muy interesante es la posibilidad de alguna manera de entrelazar o de combinar esta tradición de pensamiento que yo ya venía estudiando de una mirada evolutiva de los fenómenos sociales, de la tradición escocesa y de Hayek, con estas nuevas escuelas, estas nuevas miradas que estaban siendo discutidas con tanto interés en el mundo anglosajón. Sucede bastante a menudo que algunas escuelas o ideas que debaten mucho en el mundo académico anglosajón llegan a Argentina o a Latinoamérica un poco después o llegan de alguna manera desarticuladamente, ¿no? Uno se entera de una escuela de una mirada bueno, allá me encontré con debates con papers con publicaciones enteras que se estaban dando en este ámbito. Entonces, bueno, de alguna manera esto fue lo que me llevó a encarar una primera tesis en ese momento de maestría donde yo planteaba una mirada evolutiva del derecho combinando la tradición de lo que yo voy a llamar ahora les voy a contar un poquito pero lo que sería el evolucionismo clásico que es digamos los escoceses más Hayek o los escoceses más todos los autores que continuaron la línea de los escoceses en el siglo XX y demás con estas nuevas escuelas evolutivas evolucionistas eso es un tema de traducción yo antes le decía todo evolucionista después me preguntó la traducción y terminé diciendo evolutiva sé que hay algunas diferencias de connotación pero en este caso los uso como sinónimo entonces bueno sobre la base de esa tesis luego cuando vuelvo a la Argentina y empiezo a realizar mi doctorado elaboro esta teoría esta tesis sobre la base de esta primera tesis de maestría que era mucho más corta era como los primeros primeros pasos bueno la elaboración de la tesis de doctorado me llevó muchísimos años porque aparte se entrecruzó con otras cuestiones personales y demás pero es de alguna manera el producto del trabajo de por lo menos unos 10 años entonces por eso quizás tiene mucha carga de teorías de discusiones porque encargo a autores y después encargo las críticas a esos autores y por eso también y también tenía una intención bastante clara de introducir estas escuelas introducir este debate en el ámbito académico argentino y en el ámbito académico argentino del derecho porque yo sé que quizás gente que viene del ámbito de la economía o que viene del ámbito de las ciencias naturales o que viene del ámbito de las ciencias del comportamiento las neurociencias muchas de estas cuestiones les resultan quizás más habituales en el ámbito del derecho por lo menos en el ámbito en la facultad de derecho no son escuelas que se suelen estudiar o hay algunos profesores que las estudian y las investigan pero no son debates cotidianos digamos para nada y menos en el ámbito de la filosofía del derecho entonces bueno era para mí también el esfuerzo de intentar digamos introducir todo este conjunto de escuelas e incluso y acá me estoy adelantando como si fuera al final a la conclusión e incluso planteándola como una escuela distinta de las habituales en la filosofía del derecho habitual si hay aquí muchos abogados no sé la composición del grupo pero siempre se habla del naturalismo el positivismo y algunas otros hablan del realismo también nosotros en general en la facultad de derecho llevamos a estas escuelas y algunas escuelas más nuevas como el análisis económico del derecho o del lado del marxismo la teoría crítica pero en general nunca se habla de una mirada o de una escuela evolutiva del derecho y era un poco esto lo que yo quería como instalar en el debate bueno están los positivistas están los neutralistas y están también los que plantean una mirada evolutiva que no es nueva digamos que no es de hace 10 minutos ya desde el siglo XVIII hay autores que están planteando este tipo de mirada respecto de las instituciones jurídicas de las instituciones sociales en general perdón de las reglas de las reglas sociales de las reglas morales y también del derecho de las reglas jurídicas entonces bueno ahí estamos como para para darles una introducción de por qué esta tesis y demás después bueno para contarles un poco la tesis les cuento que la misma está dividida en tres partes la primera parte es la que está más dedicada a lo que podríamos llamar la historia de las ideas yo hago un reconto de esta mirada que yo llamo evolucionismo clásico donde lo que tomo son las ideas principales de David Hume no solo de David Hume a Smith y Adam Ferguson también tomo a una primera generación de escoceses que hoy no me voy a detener pero simplemente les cuento que ya también están citados un Hutchinson Shafterbury etcétera una primera chamada de escoceses que influyeron en Hume Smith y en Ferguson pero hago más que nada hincapié en por ejemplo la visión de David Hume sobre la justicia o de Adam Smith sobre la justicia la noción de instituciones de Ferguson ahora después les voy a contar básicamente qué rescato de estos autores o qué tomo yo de estos autores para mi tesis luego la teoría jurídica de Hayek sobre todo la recogida en el primer tomo de Derecho de Legislación y Libertad y muchos de sus papers más epistemológicos que para mí le dan como un entorno un fundamento epistemológico a su teoría jurídica todo el tema del conocimiento etcétera que también ahora les voy a contar qué tomo o qué nociones principales tomo de la obra de Hayek luego en esa misma primera parte hay un tercer son dos capítulos y un tercer capítulo donde empiezo ya a hacer como una relación entre esta tradición de pensamiento evolutivo escocés barra Hayek con algunas miradas nuevas entonces vienes a que la venía perdón que hay una gracias entonces ya ahí voy haciendo como una primera presentación de la posible conexión o las posibles coincidencias entre esta tradición de pensamiento y las nuevas teorías una segunda parte de la esas son tres capítulos digamos una segunda parte de la tesis que está dedicada a la presentación a un panorama de las nuevas escuelas evolutivas en ciencias sociales son cuatro capítulos en la primera en el primero de estos cuatro capítulos hago una presentadora les voy a contar también algunas ideas las principales ideas que tomo de cada una de las escuelas pero primero propongo una clasificación de las nuevas escuelas evolutivas en ciencias sociales ahora se las voy a contar luego hago alguna alusión a lo que yo llamo yo llamo pero muchos autores llaman hoy en día no es un descubrimiento mío porque sería una especie de giro naturalista en las ciencias sociales que se ha dado en los últimos treinta o cuarenta años el revival digamos de David Hume también en este en este grupo de teorías etcétera y luego sí encaro la presentación de alguna manera en sociedad de tres de las nuevas escuelas digamos de alguna manera de pensamiento evolutivo que corresponden a esta clasificación que ahora les voy a contar que bueno una es básicamente la psicología evolutiva otra es la teoría de los juegos evolutiva y otra es el coevolucionismo y también ahora mi idea es contarles un poquito qué tomo o qué conceptos o qué nociones de cada una de estas escuelas me parece relevante tomar en cuenta para mi propuesta de mirada evolutiva al derecho y los últimos tres capítulos llevamos por el séptimo los últimos tres capítulos de la tesis están dedicados a mi propuesta a mi visión digamos evolutiva del derecho donde lo que hago es recoger como ladrillos nociones del evolucionismo tradicional o clásico y del evolucionismo nuevo más algunos otros elementos que son más de corte metodológico o epistemológico por ejemplo dedico un digamos un primer capítulo de esta tercera parte a todo lo que son debates entre individualismo metodológico y holismo o entre homo económico y homo sociológico lo que estoy tratando de hacer en ese capítulo es establecer cuál es mi posición frente a estos debates pero para eso hago todo un repaso bastante largo de los debates y ahora también les cuento cuál es mi posición o qué es lo que tomo de estos debates luego en un segundo capítulo hago alusión a toda la discusión que hay hoy en día sobre el tema de la racionalidad de los agentes y también tomo posición al respecto planteo una evolución en tres niveles que ahora también se las voy a contar un poquito y sobre el final hago como una especie de construcción sobre la base de todos estos ladrillos que fui recogiendo a lo largo de la tesis entonces planteo o propongo una mirada evolutiva del derecho pero combinando tres niveles de evolución que serían el biológico el cultural y el individual que ahora se los voy a contar y proponiendo cómo esto se aplicaría a la evolución de las reglas jurídicas entonces sí como un poco comentaba Fabio hace unos minutos es un trabajo bastante arduo digamos en el sentido de que voy tomando elementos de distintas teorías de hecho es interesante también o por lo menos para mí es interesante ver cómo funcionan estas teorías en el público en un público que no está tan acostumbrado a debatirlas o a comprender los fenómenos jurídicos como fenómenos que pueden tener que ver algo con una visión de las ciencias naturales o sea es como que también para mí el experimento era bueno traer esto como les decía recién al ámbito de el público académico digamos argentino o latino entonces bueno esta es la visión o la mirada general sobre la tesis y bueno ahora un poquito mi idea era tratando de ser breve para no entrar en muchos detalles igual ustedes no tengo ningún problema en que me interrumpan o me preguntan por el chat o por micrófono si tienen alguna duda o alguna alguna cuestión que les interese profundizar yo lo voy a hacer bastante general para poderles contar bien el contenido pero de todos estos autores o miradas que yo voy a nombrar la tesis profundiza bastante solo que voy a tomar las nociones principales entonces bueno de la primera parte digamos del evolucionismo clásico que es lo que yo tomo en cuenta o que es lo que a mí me parece que es todavía el día de hoy muy rescatable muy interesante para seguir pensándolo y para tomarlo como fundamento de de nuestras teorías actuales bueno básicamente los autores escoceses y los que tomo más en cuenta que son Hume Smith y Ferguson a pesar de que tienen diferencias entre ellos y de hecho por ejemplo yo entre Smith y Hume hago una distinción entre las distintas nociones de simpatía etcétera pero tienen en común una suerte de planteo respecto de la naturaleza humana ellos plantean una noción de naturaleza humana que es al mismo tiempo bastante como dicen en el mundo anglosajón thin como delgada o sea no es muy pretenciosa la noción de naturaleza humana que ellos tienen no es muy cargada de contenido es bastante escueta pero al mismo tiempo me parece que es compleja o sea plantea una naturaleza humana plantean ellos una naturaleza humana compleja ¿qué quiere decir esto? bueno una de las cuestiones que yo más rescato es que ellos consideran que los individuos nacemos con algunas características o con algunos de alguna manera circunstancias algunas son objetivas y otras son subjetivas la circunstancia objetiva por Antonomás y que de alguna manera le da fundamento a gran parte de sus teorías es la cuestión de la escasez o sea la idea de escasez es central en los escoceses para comprender que los individuos nacemos en un contexto donde bueno digamos la famosa frase tenemos necesidades ilimitadas y recursos escasos pero esa cuestión no es una cuestión menor digamos es una cuestión central en la concepción de la naturaleza humana de ellos pero esto se combina digamos esta cuestión objetiva se combina con determinadas características subjetivas una es el autointerés yo digo autointerés y no egoísmo pero hay un debate al respecto también algunos otros autores hablan de self love como amor propio digamos cada escocés tiene su propio vocabulario al respecto pero uso el término autointerés porque ellos plantean bueno un individuo que tiene motivación propia para su actuar encuentra en sus propios objetivos sus propias necesidades sus propios deseos o sus propios este de alguna manera planes su motivación para actuar que puede ser propia puede ser ajena quiero decir puede haber puesto su interés en otro puede decir bueno yo hago esto porque me interesa que mi hijo esté bien o que mi comunidad o sea no es que por eso trato de no usar la palabra egoísmo porque en castellano o por lo menos en determinados contextos egoísmo tiene una connotación negativa en general y tiene una connotación de yo voy a llegar a mi objetivo a cualquier costo o es una cosa así que no es digamos lo que están queriendo decir los expreses pero al mismo tiempo estos individuos que son autointeresados bueno también tienen otra característica que es que tienen generosidad limitada todos los individuos somos de alguna manera generosos pero con un límite tenemos la capacidad de ser generosos con los demás bueno también hay limitaciones que son como les comentaba antes objetivas en el sentido de todos tenemos que comer todos tenemos que dormir o sea tenemos no somos todopoderosos bueno eso también se traduce en un individuo de alguna manera imperfecto pero a toda esta visión del individuo se le suma este elemento que es el elemento de la simpatía que no digamos que hay otros autores que de la época que no lo suman de alguna manera es un individuo autointeresado pero que además los individuos tenemos una capacidad natural de simpatizar simpatizar igual en inglés no tiene la misma connotación que en castellano no es que somos simpáticos que somos buena gente alegres divertidos sino simpatizar tiene que ver con ponernos en el lugar del otro con poder de alguna manera conectar nuestros sentimientos con los sentimientos del otro entonces esta capacidad natural de relacionar mis sentimientos con el del otro bueno ahí sí como les comentaba antes hay algunas diferencias entre Hume y Smith que es la simpatía y podemos si quieren después entrar en esto unas cuestiones más sutiles pero básicamente todos estos autores consideran que los individuos tenemos una capacidad de ponernos en los zapatos del otro en algunas circunstancias a veces de una manera más afectiva a veces de una manera más racional pero tenemos esa capacidad y esa capacidad tampoco es menos digamos es fundamental fundamental porque en algunos autores en Smith de manera muy desarrollada en la teoría de los sentimientos morales en Smith pero también en Hume esta capacidad de simpatizar con nosotros es la base de nuestros juicios morales no es poca cosa digamos entonces a partir de esta capacidad de simpatizar tenemos toda la construcción de una teoría de los sentimientos morales bien entonces yo lo que quiero con esto es decir bueno yo rescato de los escoceses esta noción de naturaleza humana que es al mismo tiempo no muy cargada en el sentido de que no se no se espera demasiado a los individuos somos individuos somos seres imperfectos con muchas limitaciones etcétera pero tenemos también somos autointeresados y tenemos también la capacidad de simpatizar y esto es bastante distinto de la concepción de naturaleza humana de muchos de los autores contractualistas de la época que tenían en general una visión o muy optimista o muy pesimista de naturaleza humana en estado de naturaleza bien luego la otra cuestión fundamental de los escoceses que yo rescato y que tomo para mi tesis es básicamente las primeras explicaciones evolutivas que ellos dan del surgimiento de las reglas de las instituciones o sea este paso que ellos explican en términos de Hume ellos hablan de una suerte de naturaleza perdón de estado de naturaleza donde los individuos están en una situación de inseguridad están en una situación de limitación de la propia fuerza donde son todos incapaces de perfeccionarse en ningún arte porque tienen que autoabastecerse de todo bueno el paso a lo que se llamaría la sociedad civil o la civilización por decirlo así les permite a los individuos bueno la división del trabajo fundamental en toda la obra de los escoceses hay que hablar de Smith la conjunción de fuerzas y también la cooperación entonces ahora ¿cómo se da este paso para los escoceses de el estado de naturaleza a la sociedad civil o a la cooperación? no se da a través de un contrato no se da a través de un momento de iluminación de los individuos o la cesión de los derechos a un soberano no se da a través de un proceso de ensayo y error se da a través de un proceso de interacciones múltiples y repetidas en muchos casos que y acá yo me estoy adelantando a las conclusiones pero que se parece mucho a el planteo que hoy hace por ejemplo la teoría de los juegos evolutiva o sea situaciones de individuos que repiten sus interacciones con otros y que van haciendo surgir determinadas regularidades esas regulares se van traduciendo en reglas en el sentido de que los individuos van creando expectativas respecto de la de la actuación de los demás y de ellos mismos y vamos viendo como esas de alguna manera esas expectativas y esas regularidades van haciendo surgir lo que después vamos a llamar reglas o lo que después vamos a llamar instituciones ya en el caso por ejemplo de Ferguson que es uno de los primeros que dice esto muy clarito en su historia de las instituciones políticas bueno plantea esa famosa frase que Hayek repite varias veces de el diseño humano no del diseño humano esta idea de que individuos no habría instituciones pero al mismo tiempo no hay ningún legislador no hay ningún creador único o un grupo de creadores que esté inventando de cero las instituciones sino que estos son el resultado de descubrimientos que muchas veces se dan en situaciones muy concretas en Ferguson explica con millones de ejemplos históricos cómo determinadas instituciones tuvieron en realidad fueron respuestas a situaciones de un problema un conflicto que había que resolver en un momento determinado en un contexto determinado y que luego probaron ser útiles o eficientes para la resolución de otros conflictos de otros problemas a futuro entonces se empieza a atisbar una suerte de idea de selección de las instituciones de cuáles van quedando de cuáles son más eficientes a lo largo del tiempo etcétera pero sin ningún creador o sin ningún legislador iluminado que diga hoy voy a inventar el derecho tal institución política hoy voy a inventar el derecho de propiedad sino que justamente en Hume está toda la evolución de los tres principios universales de justicia que son la estabilidad en la posesión en la transferencia por consentimiento y el cumplimiento de las promesas que también se explica a través de las interacciones se explica a través de que los individuos en un momento determinado advierten que el cumplimiento de estas reglas trae beneficios para toda la comunidad etcétera etcétera bueno por eso podemos profundizar en cualquiera de estos puntos si quieren después pero estas son las ideas principales que yo tomo de los escoceses y que me parece que son válidas seguirlas y además es válido de alguna manera conectarlas con las ideas que hoy están proponiendo muchas de las teorías evolutivas porque estas nuevas teorías evolutivas podrían proveer y esto es una de mis ideas principales de la tesis mayor precisión a los procesos sociales que explican los escoceses o sea los escoceses explicaban procesos sociales por ejemplo de ensayo y de error de prueba y error pero no los modelizaban por ejemplo o sea no tenían los modelos matemáticos no tenían computadoras que podían repetir millones de veces estrategias no hacían experimentos empíricos como hoy se hace en economía experimental o en psicología experimental o en filosofía experimental digo hoy en día tenemos un montón de herramientas metodológicas que permiten profundizar y darle más precisión a estas hipótesis que ya proponían los escoceses luego tomó la obra de Hayek la obra de Hayek es en gran parte una continuación de la mirada de los escoceses en el siglo XX por supuesto con la actualización del vocabulario y de los debates del siglo XX y Hayek hace algunos aportes que para mí son fundamentales para la mirada evolutiva del derecho por un lado esto traer la tradición de la escuela escocesa al siglo XX por otro lado explicar con términos bastante claros como la mirada evolutiva de los fenómenos sociales se contrapone con lo que se llama la mirada constructivista que para él fue central en el siglo XX por lo menos en la primera mitad del siglo XX no solo en su versión de alguna manera comunista sino también en su versión fascista y nacionalsocialista donde cualquiera de estas visiones independientemente de las diferencias ideológicas creían que la sociedad se podía construir a partir de de cero digamos con un objetivo todo lo que no nos gustara de la sociedad podríamos transformarla y cambiarla a nuestro gusto y esto conlleva en la mirada de Hayek toda la violencia y toda la inestabilidad que conllevaron bueno estos movimientos políticos en la primera mitad del siglo XX entonces de alguna manera él lo que está proponiendo es pensar las instituciones sociales y las reglas y en el caso del derecho en particular el orden jurídico como el producto de interacciones repetidas por parte de los individuos a través de procesos evolutivos donde los individuos además son parte de una comunidad donde hay una relación hay por ejemplo un famoso una famosa título o subtítulo en el primer capítulo de Derecho de Legislación y Libertad donde habla de la coevolución de mente y sociedad en el caso de Hayek y ese ter eso que de alguna manera no era tan usual en el debate de la época bueno hoy en día es muy común verlo las miradas evolutivas actuales pensar que las mentes de los individuos no evolucionan por separado de su contexto social ni tampoco el contexto social evoluciona separadamente de las acciones y los pensamientos y las ideas de los individuos entonces como que hay una una coevolución entre individuos y sociedad entonces bueno lo que tomo también de Hayek es toda su cuestión más epistemológica todo el tema del conocimiento disperso sus concepciones de orden espontáneo y de orden abstracto y como él va describiendo muchos de los fenómenos sociales como fenómenos de lo que hoy se llamaría bottom up de fenómenos de donde las interacciones de los individuos van haciendo surgir emerger las regularidades y los órdenes no que el orden se impone de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba por decirlo así que hoy se ve muchísimo en todo lo que son teorías de los órdenes complejos como les contaba antes teoría evolutiva de los juegos etcétera entonces también hago ahí intento hacer una relación o sea explico la teoría jurídica de Hayek y intento hacer toda una relación con las miradas actuales hasta ahí la primera parte la segunda parte de la tesis como les comentaba antes trata de presentar en sociedad por lo menos presentar en sociedad de la academia del derecho en Argentina una serie de teorías que no todas se dedican al derecho pero sí muchas hacen alusión a cómo se aplicarían al estudio del derecho que son estas nuevas miradas evolutivas para eso también doy cuenta de lo que llamo el giro naturalista en las ciencias sociales o en esto como les decía antes no soy original hay muchos autores que están planteando esto a partir de la década del 70 aproximadamente yo creo que con la obra de Richard Dawkins con el gen egoísta de Richard Dawkins que es una obra que les recomiendo si quieren saber algo de evolución biológica contada de una manera muy divertida a partir de ese libro después muchos otros libros Richard Dawkins crea toda una escuela de la memética etcétera pero fue una de las primeras obras después hay muchos otros autores que no quiero digamos desviar pero que me parece que Dawkins en eso fue un poco el precursor se empieza a acercar la biología y la mirada de la evolución biológica a los fenómenos sociales en ese libro Richard Dawkins además de darnos una explicación muy divertida muy literaria de la evolución biológica dedica dos capítulos uno a la teoría de los juegos y otro a la evolución cultural y esto es interesantísimo y ahí es donde da fundamento su teoría de las memes o de los memes después de como lo quieran traducir son los memes que él dice es una forma digamos es una forma de evolución que es la evolución cultural que va en paralelo con la evolución biológica y que en todo caso se puede interrelacionar pero que él siendo biólogo y siendo muy naturalista en su visión del mundo de cualquier manera él no cree que la evolución cultural se puede explicar solo por la vía del proceso de evolución biológica esto es reinteresante porque es un biólogo que está diciendo entonces él da un puntapié ahí un montón de otros autores de bueno no me voy a acordar de todos ahora pero que empiezan a plantear por decirlo así el acercamiento de la biología a la ciencia social y este acercamiento se empieza a dar de los dos lados o sea los biólogos empiezan a explicar a las comunidades humanas como parte de las comunidades animales hay un montón de libros de etnólogos y de biólogos y de zoologos que empiezan a ocuparse de las comunidades humanas en paralelo a las comunidades de otros animales y al mismo tiempo un montón de autores de las ciencias sociales empiezan a utilizar el vocabulario de la biología y de la evolución biológica algunos en forma literal en sentido de van a proveer y ahora voy a esta clasificación que les contaba antes van a proveer explicaciones o fundamentos biologicistas de los fenómenos sociales otros no sino lo que van a hacer es incorporar todo el vocabulario de forma metafórica digamos entonces todos los autores empiezan a hablar de adaptación de mutación bueno de evolución de selección natural algunos por eso les digo algunos en términos bien literales y otros en términos metafóricos pero se empieza a empapar todo el lenguaje de las ciencias sociales de esta de esta visión biologicista o naturalista si se quiere y esto viene pegado con eso que les comentaba antes que lo voy a hacer muy corto pero si quieren después lo discutimos de el el que yo digo Hume es un rockstar hoy en día hace así ya hace 20 o 30 años en casi todos los libros de teoría de los juegos evolutiva de psicología evolutiva etcétera se lo nombra Hume sea para criticarlo sea para decir que están de acuerdo para continuar o toman ejemplos o casos que Hume planteaba y los modelizan en términos de teoría de los juegos es súper interesante el rescate de Hume como filósofo actual bueno si me googlean por ahí escribí hace poco un artículo que se llama Hume Hoy bueno yo dirijo una fundación que esto creo que no lo dijimos al principio en Argentina que cofundamos con Federico Sosavalle mi marido que también fue compañera de Fabio que se llama Fundación Instituto David Hume porque justamente nos parece que es una figura inspiradora pero bueno esta figura ha sido inspiradora para muchísimos autores actualmente y ahí también de alguna manera tomo nota de esto y bueno sobre la base de esto yo planteo una clasificación de las nuevas miradas evolutivas en ciencias sociales la clasificación que planteo es la siguiente hay algunas escuelas que van a dar cuenta de los fenómenos sociales de las reglas de las instituciones sociales a partir de una explicación de evolución biológica o sea van a explicar por ejemplo una regla jurídica como una estrategia sofisticada de evolución pero evolución biológica o sea una forma sofisticada que encontraron los individuos para sobrevivir para tener mayor descendencia o sea en términos físicos digamos estas escuelas una de las más conocidas fue la sociobiología en su momento la sociobiología sufrió un montón de embates y de críticas y luego medio que se abandonó y muchos de los autores de la sociobiología o sus digamos seguidores o sus teóricos siguieron con otras teorías como por ejemplo hoy la psicología evolutiva la psicología evolutiva tiene muchísima gente trabajando en la Universidad de California de Santa Bárbara Ceda Cosmides Chuby son los autores principales pero hay muchísimos autores hoy en día y lo que es interesante es que ellos han armado grupos de investigación multidisciplinario para investigar los fenómenos sociales desde la biología la antropología la psicología la sociología empírica por supuesto entonces doy esto como un ejemplo de una mirada si quieren ahora les cuento algunas cosas que tomo de la psicología evolutiva pero es una mirada que claramente da un fundamento biológico de la evolución del surgimiento y de la evolución de las instituciones sociales o culturales políticas jurídicas etcétera en la clasificación el segundo tipo de teorías evolutivas más o menos nuevas serían las culturales o sea las que nos proveen de explicaciones culturalistas evolutivas pero culturalistas de estos fenómenos una es la que yo recién nombré la teoría de los memes de Dawkins por supuesto que toda la mirada escocesa jayekiana es de evolución cultural pero no son tan nuevas digamos sino que pero estarían de acuerdo con explicaciones de evolución cultural y también la teoría de los juegos evolutivas que yo les nombré antes son distintas versiones de explicaciones de los fenómenos de las reglas y las instituciones donde ellas también son estrategias sofisticadas de adaptación pero de adaptación al medio social digamos no necesitan explicaciones o fundamentos biológicos a estas instituciones sociales y el tercer grupo son un grupo de autores y de teorías bastante interesantes que son los coevolucionistas o el coevolucionismo que ellos proponen de alguna manera la explicación de estos fenómenos a partir de la combinación o la interrelación de la evolución biológica y la evolución cultural de alguna manera si van a explicar por ejemplo un comportamiento individual o el comportamiento de un grupo o alguna regularidad social la van a explicar como el resultado de ambos procesos evolutivos combinados bueno para todo esto por supuesto necesitaría introducir un montón de conceptos por ejemplo lo de genotipo y fenotipo que lo introduzco en la tesis si quieren ahora vemos alguna de estas cuestiones lo que yo pensé es contarles también muy brevemente algunas ideas de estas teorías que yo tomo para mi propuesta por ejemplo de la psicología evolutiva y de todas las teorías más psicologistas digamos pero son empíricas tomo la cuestión que me resulta súper interesante de que los individuos no nacemos con un cerebro en blanco o sea ellos discuten con las ciencias sociales tradicionales del siglo XX que planteaban que los individuos éramos el producto absoluto de los procesos de socialización y la introyección de las pautas sociales impuestas por nuestro entorno estos autores a partir de estudios científicos de laboratorio de electrodos puestos en los cerebros de las personas de los bebitos y de la gente grande van intentando mostrar que nuestros cerebros ya nacen con determinadas capacidades con determinados mecanismos entre ellos por supuesto discuten cuáles son esos mecanismos y cuáles son esas capacidades y bueno algunos están de acuerdo con unos o con otros pero ese es otro lo que sí sabemos hoy es que los cerebros no nacen en blanco de alguna manera y que por más que la cultura pueda influir o pueda impregnar esos cerebros con ideas con hábitos con reglas etcétera hay algunas capacidades que traemos innatas y eso es interesante para poder entender por ejemplo determinadas determinados comportamientos o determinadas adaptaciones por ejemplo no sé digo el ejemplo que siempre se da es los bebés cuando nacen tienen la capacidad de identificar caras y esa capacidad es bastante sofisticada en los bebés cuanto más chiquitos después bueno hay estudios de que por eso pueden identificar primeramente la cara o de su madre o de la persona que es su principal cuidador y después van identificando otras caras pero en realidad todos los individuos tenemos la capacidad de identificar todo tipo de caras también la de los animales solo que y esto se ha probado con experimentos de bebés de 8 meses desde un año identificando caras de monitos por ejemplo y los adultos no tenemos ya esa capacidad porque vamos perdiendo esa capacidad la luz de la sinapsis que se crea en nuestro cerebro son más potentes aquellas que usamos y que seguimos desarrollando a lo largo del tiempo las que no necesitamos porque no vivimos en el medio de la selva entonces no las usamos bueno hay un montón de este tipo de experimentos que nos muestran que por ejemplo para volver a repetir nuestra capacidad para identificar caras no depende de que nos enseñen a identificar caras sino de una capacidad innata en nuestro cerebro bueno estas cuestiones son interesantes porque nos muestran según estas miradas que hay determinados lo que llaman universales culturales o sea que hay determinadas pautas de comportamiento que se comparten en todas las sociedades y que van surgiendo determinadas reglas similares a un nivel muy básico o sea el excluir al que traiciona el proteger al débil el cuidar de la propia descendencia bueno hay una serie de pautas que ellos las ven como universales culturales que también esto es muy discutido pero es interesante le dan un fundamento biológico a estos comportamientos de otras teorías como la teoría de los juegos evolutivos yo lo que tomo y que me parece súper interesante es lo que les comentaba antes ellos proben modelos computacionales matemáticos que combinan justamente la matematización con experimentación empírica y nos permiten ver por ejemplo como los comportamientos individuales que son estrategias de alguna manera en determinados contextos y la interacción de los individuos en determinados contextos específicos permiten el surgimiento o la emergencia de determinadas reglas o determinadas regularidades que luego se transforman en reglas esto en muchos casos se usa para explicar la evolución de las reglas morales no había tanto en reglas jurídicas yo los llevo digamos yo aplico esas nociones a las reglas jurídicas pero me parece que es muy interesante y otra cuestión que también es muy interesante de la teoría de los juegos evolutiva es que la teoría de los juegos evolutiva discute con la teoría de los juegos tradicional y presupone individuos con racionalidad incompleta con racionalidad limitada que empiezan a usar heurísticas en lugar de lo que planteaba la teoría de la elección racional a mediados del siglo XX digo tienen muchas coincidencias con los presupuestos de agente que tendría un Hayek por ejemplo pero los llevan después a la modelización entonces es interesante también plantear como por ejemplo cuestiones por eso les digo que hay teoría un montón de libros de teoría de los juegos hoy que citan a Hume porque Hume planteaba casos que ellos después modelizan y explican hoy con esas herramientas y bueno y finalmente con el co-evolucionismo ya un poco eso lo expliqué lo que me resulta muy interesante es que el co-evolucionismo no dice esto este fenómeno por ejemplo una regla jurídica la voy a explicar solo como una como una adaptación como una estrategia adaptativa que surge de un proceso de evolución biológica o solo como una evolución adaptativa que surge de un proceso de evolución cultural sino que en realidad es el resultado de la combinación de ambos procesos dan ejemplos también dan modelos donde justamente se plantean cuánto pesa por ejemplo en el comportamiento de un individuo lo que es la herencia genética con lo que es la educación en sentido cultural y cómo esos dos rasgos combinados pueden dar el comportamiento de un individuo o de otro según la combinación de lo que sería el genotipo y el contexto que es lo que en biología se llama fenotipo bueno esto sería como un fenotipo cultural es bueno el comportamiento final es de alguna manera explicado por esa combinación eso lo usan también para explicar cuestiones sociológicas porque el norte de Italia y el sur de Italia se comporta de forma distinta bueno es interesante un montón de cuestiones de ese tipo y bueno yendo para tratar de cerrar a la parte de mi test o estos últimos capítulos donde yo brindo mi propia mirada lo que yo hago ahí es justamente por una parte toda esta cuestión de la naturaleza humana la alimento o sea además de todo esto que conté al principio de los escoceses alimento esta mirada de los individuos con toda la cuestión del conocimiento como lo trabaja Hayek y los debates actuales respecto de la racionalidad y el debate entre los económicos y los sociológicos yo planteo una posición bastante moderada donde considero que son autointeresados y se motivan individualmente pero ese individuo que tiene su autointerés está en muchos casos también dentro de un proceso de evolución que lo supera en algún punto para hacerlo más simple todavía yo planteo una evolución en tres niveles esto tampoco es mío solo hay otros autores que ya habían planteado la evolución en tres niveles para darle solo un ejemplo un autor de filosofía de economía que quizás muchos de ustedes conozcan que se llama Víctor Bamberg que si no lo recomiendo lo planteaba la evolución en tres niveles aplicada a la economía o a las cuestiones económicas entonces yo lo que planteo aquí es podemos pensar el proceso de evolución biológica y cómo el proceso de evolución biológica nos brinda la explicación del surgimiento de determinadas reglas básicas de organización social y de organización familiar y de la relación de los individuos con el mundo un proceso de evolución cultural que explican bastante bien los escoceses Hayek si queremos introducir la teoría de los juegos evolutiva que modeliza o que mejor dicho le da mayor precisión a la explicación de estos procesos de ensayo de errores sociales y también un proceso de evolución o si se quiere de aprendizaje individual que también lo trabajan muchísimo que es cómo el individuo cada uno de nosotros va aprendiendo hay como curvas de aprendizaje respecto de qué estrategia seguir a partir de mi experiencia de interacciones repetidas con otros entonces la regla mejor dicho primero la regularidad luego la regla la vamos a poder entender en el caso del derecho como en el caso de otros ámbitos también como el resultado de estos tres procesos evolutivos combinados digamos incluso lo relaciono con distintos tipos de reglas que también por ejemplo Hague propone reglas que son más expresas más legisladas reglas que son de alguna manera más tácitas y reglas que directamente son reglas abstractas que de alguna manera nos dan el marco de interpretación y de aplicación de las otras reglas pero de las cuales no somos del todo conscientes hay mucho para hablar de esto justamente el tema de cómo somos parte de determinados procesos evolutivos de los cuales no somos conscientes por ejemplo el biológico de otros de los cuales somos más o menos conscientes como puede ser el cultural y de otros que somos completamente conscientes como son los procesos de aprendizaje individual y cómo todo esto combinado nos brinda una noción de derecho distinta ahora con esto concluyo si nos ponemos a pensar lo que yo les decía al principio de todo esta mirada es bastante distinta de las miradas tradicionales del positivismo del naturalismo del realismo digo ni piensa el derecho como un orden creado 100% deliberadamente por los individuos de creación absoluta de arbitrariedad absoluta ni tampoco como un orden dado por un dios o por un orden de la naturaleza que nosotros debemos respetar y seguir sino es el producto de las interacciones individuales pero que se va sofisticando a lo largo del tiempo que tiene elementos biológicos que tiene elementos culturales y que tiene elementos de aprendizaje individual pero que lo acerca mucho al fenómeno jurídico con otras disciplinas o sea que no podemos estudiar el derecho sin entender nada de alguna manera de ciencias naturales y sin entender nada incluso de otras disciplinas de las ciencias sociales o sea el derecho estaría íntimamente relacionado entonces con la economía con la sociología con la política o sea no sería el producto de la creación de un legislador o de un grupo de legisladores sino el producto de este largo proceso de ensayo y error biológico cultural e individual por supuesto que esto no es lo que actualmente o generalmente se estudia en filosofía del derecho en las facultades por lo menos en Argentina entonces bueno por eso la novedad y por eso hay que digamos pensar muchos elementos pero bueno esta es la propuesta en general podemos profundizar o debatir los puntos que ustedes quieran muchas gracias Eliana de verdad que tú has sido muy 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 aleccionador escucharte yo quería hacer algunos comentarios y también preguntas ¿no? y si produjo eso después nuestro amigo Fabio también hará lo propio te escuchaba con atención y tú mencionaste a ver acá lo tengo apuntado una primera camada de evolucionistas pre pre-Hume pre-Smith y pre el otro Adam Ferguson y creo que en esta primera camada estaba también Mandeville ¿no? entiendo que Smith no quiere mucho a Mandeville sobre todo en la teoría de los sentimientos morales le da duro lo destroza o en fin no cree siendo tan puritano Smith que de acuerdo con la fábula de las abejas pues una sociedad pueda basarse o pueda pueda ser virtuosa a partir de los vicios privados ¿no? aunque hay un problema pues porque tal vez sea una mala traducción en realidad más que vicios privados y virtudes públicas sería beneficios públicos ¿no? prosperidad pública es todo un tema que tal vez se pierde por la traducción pero pero entonces tal vez allí nos podrías comentar un poquito más respecto a Mandeville y la importancia que tiene porque Hayek lo analiza porque en él encuentra la semilla de lo que después va a ser su idea del orden espontáneo ¿no? Mandeville lo que hace en la fábula de las abejas como sabemos es bueno decir lo que todos sabemos respecto a los vicios privados que generan beneficios públicos pero lo que en realidad hace es sembrar una semilla ¿no? de que las acciones de los individuos tienen efectos que no planificaron ¿no? y a partir de ahí pues se crea se puede crear la teoría como bien lo desarrolla Hayek ¿no? eso por un lado este cuando cuando hablabas de de tantos elementos que han sido desarrollados a partir de las enseñanzas de lo de la escuela escocesa del siglo XVIII este pensaba en por ejemplo en algunas ideas de Smith que después las encontré en otros lugares no necesariamente vinculadas con el tema de la evolución por ejemplo el tema de la de la empatía ya ya lo comentaste ¿no? pero en Smith también es importante esta figura tan 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 especial del espectador imparcial ¿no? yo recuerdo de que mi mi encuentro con el espectador del espectador imparcial no fue a través de Smith que leí después sino a través por ejemplo de la filosofía oriental ¿no? en ellos en la metafísica oriental habla mucho de un tercero que ve desde desde de otro lado lo que te está pasando y lo que le pasa a otro y esa idea la toma por ejemplo la escuela tan en boga del coaching ontológico ¿no? ahora le llama el observador ¿no? pero bueno solo solo como idea más recientemente Dan Ariely también toma este tema de la racionalidad limitada de Hayek ¿no? para para decirnos pues que cuando decidimos muchas veces no lo hacemos en base a nuestros valores y deseos sino que en nosotros habría una suerte de coherencia arbitraria le llama a él ¿no? es decir nosotros elegimos elegimos pero basados en decisiones en nuestras decisiones anteriores ¿no? y que bueno damos por hecho que fueron tomadas con con propiedad ¿no? y acá recuerdo algo que se comentaba o alguna vez leí o escuché que cuando vamos a una heladería ¿no? normalmente pedimos helado de vainilla o sea el 70% de personas piden helado de vainilla o sea pueden haber 80 sabores o 90 como hay ahora en las heladerías modernas pero pedimos helado de vainilla ¿no? entonces sin razonar demasiado sin pensar porque seguramente en nuestro inconsciente está que el helado de vainilla nos gusta y es bueno y también con el coaching ontológico ellos hablan de la zona vainilla o sea la zona que conocemos y de la cual no queremos salir ¿no? la caja de la que hablan los los artistas o los o los o los publicistas ¿no? salir de la caja o la zona de confort pero bueno aquí tengo algunos apuntes más el tema de Hayek y el tema del orden espontáneo y los órdenes creados ¿no? yo quería aquí tu opinión Eliana obviamente como liberales entendemos la idea del orden desmontáneo y la defendemos y creemos en ella pero yo he escuchado algunas críticas y esta es una pregunta incluso dentro de nosotros los liberales de que si de alguna manera se podría necesitar un orden creado a ver me explico necesitaríamos si que desde arriba up down o up bottom cierta directriz cierto orden en la sociedad en la sociedad ¿no? ahora exagerando podría ser el caso de el Chile de Pinochet un caso de un orden creado ¿no? ya sabemos a partir de la decisión de Pinochet con la asesoría de un grupo de liberales como fueron los Chicago Boys se hizo de Chile un país diferente ¿sí? entonces habría ahí una crítica o una contradicción a una enseñanza hayekiana otro ejemplo tenemos un amigo en Cobún que es el doctor Rigoberto Stewart por ejemplo que cuando lo conocí recién había escrito su famoso libro de proyecto de Limón Real que era un proyecto de instalar una sociedad libertaria en una zona de su país de Costa Rica entonces lo primero que decía oye pero eso es constructivismo ¿no? entonces yo digo tal vez él pensaba de que sí se podría crear un orden pero un orden liberal ¿no? entonces ahí yo quería tu comentario y finalmente Smith es un mundo por descubrir porque lo has comentado dentro de la escuela escocesa Smith tiene su libro principal bueno el libro más conocido es La riqueza de las naciones pero él decía que su libro más importante no era ese sino el anterior La teoría de los sentimientos morales yo escuchaba recientemente en un evento respecto a la a la celebración de los 245 años del lanzamiento de la publicación de La riqueza de las naciones y escuchaba a mi amigo Paul Loren que creo que está presente aquí que le hablaba de la importancia de este primer libro de Smith porque a partir de ahí el virtuoso ya no era el que tenía poder el príncipe como lo era antes sino que a partir de la teoría de los sentimientos morales el virtuoso era el ciudadano común y corriente el tendero el comerciante la virtud ya no era monopolio de alguien de arriba del que tenía poder sino que estaba en los ciudadanos en los agentes económicos como diríamos ahora que intercambian yo también quería saber qué opinas de aquella de esta forma de entender la virtud de Smith y nada solo eso espero tus comentarios gracias Fabio creo que vamos con todos los comentarios o no lo sé Jorge sí creo sí Fabio entonces tú por favor y después y al final Eliana nos da un ok sí ok este gracias bueno gracias Jorge por por este organizar el evento me parece muy interesante y especialmente agradecerte Eliana por compartir haber aceptado nuestra invitación para que nos expongas los alcances de tu tesis de doctorado es una visión evolucionista del derecho yo este el tema desde mi punto de vista tenía aquí algunas anotaciones me parece bastante atractivo no solo como estudioso del derecho yo vengo de de las aulas este de la facultad de derecho de san marcos sino y esto quizás es lo más importante porque nos invita a cuestionar la generalizada idea de que el derecho entendido como legislación es creación de legislador de turno no y no como un proceso espontáneo que preexiste al reconocimiento formal y en ese sentido me gustaría plantearte una primera pregunta así de cajón ¿no? ¿por qué en nuestros países latinoamericanos Eliana de tradición jurídica continental o de derecho codificado o positivizado cada vez que hay una crisis política o institucional los legisladores políticos y lo más importante la academia ¿no? plantean la necesidad de cambios en la legislación ¿no? incluso cambios constitucionales ¿no? tipo asambleas constituyentes y esta salida la plantean como si fuera la panacea ¿no? la gran solución a todos los problemas de nuestros países ¿no? es como que hay un primer un punto cero ¿no? y de ahí empieza todo esa es como primera inquietud dada la coyuntura política que vivimos en mi país también y que me parece que de una u otra manera en otros países latinoamericanos ¿no? otra pregunta que está atada la anterior tiene que ver con el tema de la importación de instituciones ¿no? importar instituciones de otras realidades ¿cuán beneficiosos es para para nuestros países Eliana dado que el derecho según tu tesis es un fenómeno espontáneo que surge de un de la libre interacción entre la gente ¿no? entre la propia gente ¿no? la evolución espontánea de la gente ¿no? otra otra inquietud que había tomado nota acá era sobre la idea evolucionista del derecho Eliana ¿tiene alguna relación la idea evolucionista del derecho con la idea de evolución en la biología de Charles Darwin? ¿no? de ser así el concepto es muy anterior entonces el concepto evolutivo es muy anterior a Darwin su su rastro está en la escuela como tú dices en la escuela escocesa pero Darwin toma su idea de evolución de la biología de las ciencias sociales sería ideal un poco para que nos ilustres al respecto porque creo que es un concepto importantísimo ¿no? no perder de vista ¿no? de que me parece que son las ciencias sociales las que han aportado este concepto ¿no? el concepto de la evolución más que la biología en sí ¿no? y aquí si ya quería hacerte una pregunta más de la especialidad en las facultades de derecho creo que tú lo mencionaste también en tu exposición de nuestras universidades y recuerdo también en Argentina cuando se enseña filosofía del derecho se da mucha atención mucha importancia al estudio de la teoría pura del derecho del jurista Hans Kelsen ¿no? no digo de que no se deba estudiar a Hans Kelsen pero sí creo que deba de haber un adecuado balance entre esta visión positivista del derecho y otras perspectivas ¿no? como por ejemplo la evolucionista que definitivamente brilla por su ausencia ¿no? en la idea de derecho de Kelsen Eliana se enfatiza la creación normativa y los procedimientos formales para su creación ¿no? descuidándose presupuestos materiales del derecho que son muy importantes porque si no le llamamos ley a cualquier cosa que produce el legislador y en ese sentido me gustaría Eliana si podrías hacernos algunos comentarios ¿no? y finalmente Eliana el tema de siguiendo con Kelsen recuerdo una algunas reflexiones de Hayek sobre la nefasta influencia que tuvo Kelsen y su positivismo jurídico en la edificación de sistemas autoritarios y sistemas totalitarios ¿no? lo que pasó con la Alemania nazi y los genocidios y cómo se legitimó vía el marco legal ¿no? creo que y a pesar de eso de estas malas experiencias ¿no? las sociedades siguen creyendo que la vigencia del derecho depende del legislador ¿no? no se ha cuestionado como que no aprendemos es como si es cierto hay un proceso de ensayo error de las sociedades pero como que si hubiera involución retrocedemos o avanzamos y damos dos pasos hacia atrás ¿no? me gustaría tus comentarios al respecto Eliana bueno bueno sí todos los puntos súper interesantes voy a ver si puedo responder algunos combinados pero bueno voy a empezar con los comentarios de Jorge Luis a ver voy primero con el primero de todos el de Mandeville porque me resulta que sí es como como del principio de todo de la tesis y es fundamental sí desde la primera generación estaba Mandeville justamente como como Jorge comenta y en primer lugar Hayek escribe bueno Hayek tiene ensayos cortos sobre Mandeville sobre Hume sobre Smith y Mandeville perdón y Hayek le reconoce a Mandeville según Hayek yo le creo pero no no sé si ha habido algún otro anterior a él le reconoce a Mandeville la autoría o el descubrimiento mejor dicho de esta noción de lo que hoy llamaríamos en la sociología contemporánea las consecuencias no buscadas de las acciones intencionales digamos entonces como que él realmente reconoce en Mandeville el primer autor que puede concebir que puede haber consecuencias completamente distintas a las que los individuos tienen en cuenta al momento de actuar y tal cual dice Jorge en realidad justamente lo que decía Mandeville era vicios privados beneficios públicos tal cual la traducción lo que él estaba sosteniendo es que no era necesario algo así como una sociedad virtuosa para que pueda haber crecimiento económico desarrollo diríamos hoy o algo de este tipo progreso que esto hasta el día de hoy se discute por lo menos en la Argentina ha habido en los últimos 20 años un montón de discusiones acerca de si los ciudadanos tienen que ser éticos buenas personas etcétera para tener instituciones sanas o no bueno justo ahora hoy hablábamos justamente con Federico el tema de la pandemia como todavía bueno si las personas son responsables son buenas o son malas o son solidarias cuando muchas veces lo que se está tratando de mostrar es que lo que hace funcionar muchas veces la cooperación son las instituciones no la bondad o maldad de cada uno de los individuos porque todos podemos tener rasgos de bondad o de maldad de vicio pueden ser viciosos como diría es un vocabulario que no se usa o virtuosos pero creo que lo que ellos están mostrando es todos no solo Mandeville también Hume también Smith también Ferguson es como determinadas reglas las instituciones permiten la mejor cooperación permiten justamente que los individuos comprendan la digamos de alguna manera la utilidad de respetar determinadas reglas etcétera pero bueno sí Mandeville es como un poco el padre de esta idea y el padre de lo que podríamos hoy llamar tal cual explicaciones de orden espontáneo orden emergente podemos encontrar distintos sinónimos lo que es interesante y esto como una especie de pie de página es como por ejemplo muchos análisis de análisis económico del derecho o de otras teorías de ese tipo piensan mucho el tema que serían las externalidades pero poco los órdenes espontáneos como externalidades o sea si piensan las externalidades a nivel individual el daño o el beneficio que le puede hacer a otro sin buscarlo y la incapacidad de internalizar los costos etcétera pero pensar todo un orden jurídico como una por decirlo así una externalidad es como muy difícil y acá quizás estoy ya yéndome al último punto de Fabio pero bueno conecto los dos esta idea de quizás por nuestra tradición continental europea codificar del legislador racional ya del siglo XIX digamos Napoleón del código civil etcétera pero nosotros tenemos como esta cosa antropomorfizar los órdenes espontáneos por decirlo de una manera queremos encontrar al autor queremos encontrar al responsable al último creador pero creo que lo que es interesante de esto que vos decís de la digamos de relacionar primero primero el derecho con la legislación y la explicación si se quiere más kelseniana bueno en la en la tradición de la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires kelsen es como o era por lo menos hasta hace 20 30 años era como la biblia o sea toda la gente que estudiaba filosofía del derecho pasaba por kelsen lo que se ponía como contrapartida de esto era el naturalismo de santo tomás digamos en la tradición aristotélico tomista y eso era un poco todo de cualquier manera hay que reconocer y hay que de alguna manera ser honesto las cátedras en la facultad de derecho de la UBA es muy grande o sea tenemos 8 cátedras filosofía del derecho un montón de adjuntos somos un montón de profesores y hoy en día no se ve eso en los kelsen o sea se ve kelsen todavía pero por ejemplo hay líneas muy importantes de pensamiento influido por Dworkin por ejemplo todo el interpretativismo dworkiniano y ahí los magios naturalistas están más con finis hoy en día más que con santo tomás tradicional digamos hay que reconocerlo ahora Giorgio del Vecchio disculpa Leana Giorgio del Vecchio no se lo nombro aunque yo sepa nunca lo escuché nombrar ni tampoco conozco profesores que lo den como entonces en ese debate lo que estaría como en contraposición a a Kelsen sería o el naturalismo a la finis a la santo tomás finis digamos aunque sean muy distintos pero vamos a comer esa tradición o Dworkin o todo lo que es el interpretativismo que es muy fuerte hoy en la facultad de derechos del agua es bastante importante Rawls-Dworkin digamos pero Dworkin es lo que más se aplica ahora hay algo que es interesante y esto sigo contestando algunas de Fabio porque están conectadas y después vuelvo a las de Jorge que yo estoy trabajando también estoy justo dirigiendo un proyecto de investigación en la facultad de derechos sobre esto que les voy a contar que es qué estamos presuponiendo o sea cuáles son los presupuestos de la gente cuando pensamos el derecho como decía Fabio como legislación cuando pensamos bueno acá tenemos un problema entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la norma cambiar la norma constitucional o la ley hacer una reforma qué tipo de individuo estamos presuponiendo porque estamos presuponiendo un tipo de individuo creo yo y esto es lo que estamos investigando con un grupo de colaboradores ahí de la cátedra en un proyecto de investigaciones estamos presuponiendo de alguna manera individuos que son lo que se llamaría en el debate metodológico homosociológicos o sea individuos que sea la regla que sea la van a cumplir son ciegos seguidores de reglas que en la Argentina aparte no existen esos les digo o sea podemos presuponerlos teóricamente pero no tenemos seguidores de reglas de ningún tipo ¿por qué? porque si no presuponemos ese tipo de individuo ¿cómo es que vamos a transformar la realidad por transformar la regla? o sea la regla escrita ¿no? la regla legislada estoy diciendo entonces para mí lo que está funcionando es además de identificar al derecho como legislación está funcionando una serie de presupuestos tácitos por supuesto respecto de los agentes que no se digamos que no se verifica en la realidad pero que los autores de estos proyectos probablemente estén considerando que en donde los individuos empiezan a actuar de una manera distinta porque cambia la legislación de nuevo en la Argentina eso aparte después no se verifica o sea de hecho después no sucede eso que los legisladores o los políticos que proponen esas reformas propongan o sea los individuos no cambian su comportamiento tal como ellos están esperando o lo cambian de una manera completamente distinta a la esperada entonces es interesante pensarlo también desde ese lugar no solo qué presupuestos tenemos respecto de las reglas o de lo que es un sistema jurídico sino qué presupuestos tenemos respecto de los individuos que actúan por eso yo hago tanto hincapié en la parte mía de mi tesis en pensar a los individuos o a los agentes o sea qué presupuestos epistemológicos antropológicos psicológicos etcétera estamos tomando en cuenta cuando pensamos el derecho estamos pensando que los individuos actúan por ejemplo son súper racionales actúan por autointerés calculan todo el tiempo estamos presuponiendo individuos que son ciegos seguidores de reglas estamos presuponiendo individuos que son que tienen una racionalidad limitada o una racionalidad muy calculadora digo esto en general no sé en Perú en la Argentina hay muy poco trabajo de la filosofía del derecho pensando o sea se trabaja teoría de la decisión o teoría de la argumentación pero cuáles son los presupuestos de el legislador que está pensando en su proyecto respecto de cómo van a actuar los individuos en relación con eso hay muy poco digamos entonces bueno lo que vamos a hacer con ayudantes de Cátria y demás es investigar fallos de la corte viendo si podemos identificar cómo piensa por lo menos la corte suprema de justicia a los agentes a los individuos en distintos ámbitos del derecho por ejemplo para dar un ejemplo detectamos que en la ley del consumidor de protección de los consumidores sí hay una especie de presupuesto de agente racional porque dice que lo que hay que proveerle a los agentes a los consumidores es información porque la información de alguna manera justamente alimenta su decisión pero es una ley que justo dice eso que no sé si pasa en todas las ramas del derecho de la misma manera o sea si todas las ramas del derecho trabajan con los mismos presupuestos de la gente pero para mí está relacionado nuestra concepción del derecho como legislación con nuestra concepción de cómo actúan los individuos o qué tipo de individuos estamos presuponiendo en ese sistema a ver y otras cuestiones que tienen que ver con esto lo que comentaba Jorge de Dan Ariely a mí me encanta creo que hasta lo cito en el trabajo en la tesis como uno de los exponentes de la behavioral economics actual y demás Dan Ariely a mí me resulta como divertido todos los casos que presenta esto que vos decís de la perdón que vocea a todo el mundo pero me sale a decir espontáneamente soy por tener de vocear a todo el mundo esto que vos decís de la coherencia o sea de la coherencia individuosa de que uno toma decisiones sobre la base de decisiones anteriores propias incluso que pudiesen ser erradas y yo cuando leí a Ariely la primera vez yo pensaba que en realidad tendría que haber leído o si no lo había leído no lo citaba en el libro que yo leí pero a Hayek porque Hayek ya había dicho todo esto de alguna manera sobre todo lo de la información o sea lo de la información dispersa y cómo determinada información puede cambiar toda la estructura de la elección que trabajaría a mí lo que pasa es que a Ariely lo ubico dentro de una serie de autores como Kahneman como Taller y Sunstein o Sustain como queramos pronunciarlo que son autores que de alguna manera plantean que las limitaciones cognitivas o las limitaciones de racionalidad los individuos son como defectos son como sí tendencias naturales que todos tenemos pero que en realidad tendríamos que compensarlas con algo tenemos que arreglar porque estamos decidiendo mal porque estamos influidos por estos por estas biases por estos sesgos cognitivos y en realidad yo no estoy tan convencida que estos sesgos cognitivos sean defectos de la racionalidad individual estoy más con otros autores hay un autor que cito ahí en la tesis también que se llama es muy difícil de pronunciar para mí se llama Gigerensen es un autor de filosofía de la economía alemán también de la escuela de Víctor Bamberg que lo que ellos plantean es el modelo del homo heuristicus esta idea de que los individuos en muchos casos no se comportan por el cálculo de racionalidad absoluta que planteaba la teoría de la elección racional de hecho muchas veces deciden sobre la base de heurísticas las heurísticas planteadas como estas lo que ellos llaman fast and frugal este pensamiento rápido y frugal de recetas para actuar en determinadas situaciones que nos permiten solucionar o resolver esas situaciones pero sin una elaboración de tipo cálculo de costo-beneficio racional que plantea la teoría de la elección racional pero ellos no lo plantean esto como un problema no dicen che que mal que los individuos no actuamos siguiendo las pautas de la racionalidad sino por heurística sino que al contrario ellos creen y varios autores con los que él escribe que esto es una ventaja del pensamiento de los individuos o sea que tenemos esta capacidad de muchas situaciones resolverlas con mucho menos tiempo o sea con menos recursos de tiempo información y cálculo por decirlo así y que genial que podamos resolverlas con menos tiempo menos información y cálculo digamos como en esto también está Vernon Smith cuando piensa la racionalidad más instrumental y la racionalidad que él llama ecológica que también tiene que ver con esta racionalidad que está en conexión con el entorno y que permite la resolución entonces yo estaría más de ese lado digamos estoy de acuerdo con los planteos de que los individuos no necesariamente somos estos agentes digamos de racionalidad absoluta de cálculo constante que planteaba la teoría de la elección racional y la teoría de los juegos de la primera época pero no lo veo tanto como un defecto como como una virtud por decirlo de una manera el hecho de poder tener estas dos como plantea Carmen estas dos mentes una que nos permite el cálculo más elaborado más pensado con más información para determinadas decisiones pero también nos permite la resolución de problemas por vía de las heurísticas rápido y frugal digamos para nuestra vida cotidiana y como también aprendemos muchas cosas por la vía de las heurísticas por la vía de la adaptación de la imitación que también en el derecho a veces no lo tenemos muy en cuenta cuántos comportamientos por ejemplo que si lo trabajó por ejemplo en su momento las teorías realistas el realismo escandinavo que eran las teorías más sociológicas todo lo que es el comportamiento más de imitación el comportamiento más de introyección de la pauta cultural digamos es interesante pensar pensar también por ejemplo el derecho desde esos lugares desde el lugar de cómo pensamos de cómo actuamos de cómo incorporamos regla que no sea por la mera lectura aprobación la introducción de la regla de nuestro comportamiento pero bueno si Ariel está entre esos autores inspiradores para pensar estas cosas me había ah ya sé acá estaba también lo de el comentario sobre Adam Smith la empatía el concepto de observador imparcial o espectador imparcial no sabía lo del coaching ontológico esto me lo hace ha sido un aporte yo no tenía no sé nada de coaching ontológico no sabía que habían incorporado esta visión para mí Smith en esto es muy interesante como lo plantea estoy de acuerdo con que la obra de la teoría de los sentimientos morales es hasta más importante que la riqueza de las naciones en algún punto yo siempre la recomiendo como lectura de filosofía moral se lee poco por lo menos en Argentina yo tengo como que ahí la pongo también en mi tesis como mi propia interpretación de esta obra yo creo que Smith va planteando los fundamentos de su filosofía moral de los juicios morales desde lo más subjetivo desde lo completamente subjetivo que es esta simpatía que yo siento cuando veo al otro sufrir o me puedo poner en el lugar del otro y digo está bien lo que está haciendo bueno qué haría yo en su lugar si yo estuviese en ese bueno sí entiendo y por eso apruebo y el otro hace lo mismo conmigo y así se dan pero eso es en la comunidad pequeña y nos conocemos y como esto lentamente durante toda la obra se va desde lo muy subjetivo a lo intersubjetivo donde yo ya empiezo a pensar incluso para el juicio sobre mi propio comportamiento cómo va a pensar el otro que yo voy a actuar que yo pensaría que el otro va a actuar entonces es como que se van entrecruzando los juicios hasta que llega un punto en que objetivizo un poco todo este proceso que es esto que vos planteabas de la mirada del espectador imparcial este tercero que ya se abstrae un poco de todos estos juicios pero yo igual creo que el fundamento está en los juicios intersubjetivos pero bueno el observamiento imparcial no viene con un juicio externo sino que surge de la misma también es medio bottom up la explicación hasta que llega incluso ay siempre me olvido el término que él habla de el no dice el observador en mi pecho él bueno que casi casi que habla de Dios sobre el final o sea hay una cosa medio teísta en los últimos cuando él dice bueno cuando el individuo cree que lo que está haciendo es correcto y toda la sociedad no o sea hay un punto en donde entonces bueno pero va como en ese punto estoy muy de acuerdo con que él aporta algo a la filosofía moral muy interesante que hasta el día de hoy también se sigue discutiendo hay un libro de Amartya Sen sobre ahí me va a salir el título que lo tengo por acá sobre la noción de justicia donde toma centralmente la noción de observador imparcial la rescata y la toma para la filosofía moral actual y me parece que es central y estoy de acuerdo en que por supuesto que saca el foco del poderoso y lo pone en el individuo digamos habitual el ciudadano común que primero incorpora las nociones de justicia porque también tiene toda su elaboración sobre qué es la justicia en el sentido más moral y luego incluso piensa individuos que pueden actuar hasta supererogatoriamente o hasta más allá de lo que los principios de justicia le exigen es interesante pero bueno estoy de acuerdo con que esta noción es central en Smith no sé si me estoy olvidando de algo creo que tengo algunos otros comentarios de Fabio estaba lo del Darwin que me parece súper interesante para pensarlo con las historias nuevas sí bueno esa es una de las cuestiones que yo trato lo trato muy poco en la tesis pero está que es muchísimos autores de los que discuten hoy en día la mirada evolutiva creen que todo empezó con Darwin digamos y la influencia que tiene hoy la biología en las ciencias sociales o en la filosofía social etcétera y justamente van descubriendo como para atrás que en realidad Darwin había sido influido también por por los por los autores escoceses o por algunos autores se discute mucho por ejemplo hay algunos papers interesantes muy divertidos sobre qué libros tenía Darwin en su mesita de luz cuando murió entonces parece que estaba leyendo a Smith no sé o una cosa así pero el hecho es que él también además de su libro sobre la evolución de las especies tiene otro libro también es como se llama The Descent of Man La evolución del hombre que es muy interesante si no lo han leído los que no lo han leído y en The Descent of Man él cita a Hume o sea él lo cita literalmente a Hume Darwin sabemos que sabía de los escos sencillos porque lo cita directamente con lo cual ahí está lo que dice Hayek Hayek dice hay un darwinismo per darwiniano en los autores escocéses o sea la idea de evolución de selección natural etcétera ya estaba en el pensamiento escocés y de alguna manera influye en Darwin 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 lo aplica a la evolución biológica y después como que da la vuelta después de eso vienen otros toman a Darwin y lo vuelven a aplicar a la evolución cultural algunos sin saber por eso les digo que hay muchos autores que hoy en día es re interesante que dicen yo venía haciendo esto y de golpe descubrí que Hume ya lo había dicho hay un autor que Bidmore ahí está no me salía el apellido Bidmore tiene un libro que se llama Natural Justice también la teoría de los juegos evolutivos aplicada al derecho a la justicia muy interesante y Bidmore es un profesor que viene de la matemática y la matemática aplicada a la biología así que imagínense cuando llega a aplicar todo esto él quería darle una respuesta a Rawls con la teoría de los juegos evolutivos y claro dice que se puso a leer eso lo dice el propio prólogo del libro Natural Justice se pone a leer Kant y Kant y Kant y dice que no le veía la salida no encontraba hasta que descubre a Hume dice Hume como lo hizo con Kant develó mi velo de ignorancia y encontró por ejemplo la noción de bueno toda la concepción de la cooperación de Hume y toda la concepción de ahí no me sale el término exacto pero es como de ayuda recíproca que ya estaba en Hume que explica casi toda la teoría de los juegos evolutiva pero que claro Hume no lo había modelizado pero estaba ya en su entonces bueno volviendo a la idea de Darwin muchos empiezan pensando los fenómenos sociales desde Darwin y luego descubren que si había ya autores anteriores a Darwin que incluso influyeron en Darwin que habían pensado la evolución antes y esto es muy interesante y hay muchos yo sé que hay muchos que están estudiando justamente qué ideas algunos dicen que man débil lo de Hume yo lo vi por lo menos la cita de Hume la he visto con mis propios ojos pero sí está ahí no sé si me estoy olvidando de alguna de los comentarios o preguntas te había comentado Eliana del caso chileno qué opinas esto sería una suerte de orden creado liberal mira yo en esto tengo quizás una posición distinta o sea yo creo que a ver si te lo contesto desde Hayek yo creo que Hayek sí plantea la posibilidad de que sea necesario en algunos momentos lo dice incluso en Derecho a Legislación y Libertad el establecimiento de una constitución o sea en el sentido de legislada en una constitución no solo a la inglesa sino a la americana digamos donde se establezcan determinados principios o reglas generales siempre generales siempre o sea no particulares para un grupo o para otro no pensando una finalidad del derecho sino principios que permitan que los individuos sigan sus planes individuales con la mayor libertad posible pero poniendo reglas de convivencia por decirlo así de organización de los poderes etcétera en ese sentido él hace una alusión en algún capítulo creo que en el quinto pero puedo estar equivocándome de Derecho a Legislación en el primer tomo de Derecho a Legislación y Libertad a que puede haber circunstancias específicas donde sea necesario legislar o mover un poco el rumbo de lo que viene siendo como la evolución de la regla hasta ese momento para que vaya un poco hacia un lado donde se respeten los derechos etcétera no creo que en eso más allá de lo que haya dicho Hayes como persona porque sabemos que Hayes lo trajeron a Latinoamérica en un momento determinado y dijo cosas sobre los procesos militares pero bueno era la opinión personal de él bajo una circunstancia de un señor muy mayor también no sé cómo le presentaron el caso más allá de lo que haya dicho él como persona él como teoría como su no creo que estuviera sosteniendo ese tipo de intervención de digamos hecho para el fomento de un determinado sistema si el sistema es de libertades es como un poco difícil sostener la necesidad de un tipo de decisión violenta digamos para instalar un sistema de libertades y en ese sentido yo no sé si podríamos sostener esa necesidad de ese tipo de decisiones otra cosa es decir bueno en determinadas circunstancias sería aconsejable establecer reglas generales constitucionales para la organización o que desde la legislación se fomente porque él tiene toda una idea respecto del rol de los jueces también que tiene que ver con esto que es bueno tenemos un sistema de reglas los jueces se encuentran con que las partes tienen distintos intereses o distintas expectativas y al momento de decidir el juez va a fomentar como determinadas expectativas sobre otras y él lo sabe ese tipo de decisiones sí más constructivistas por decirlo así ahora no un golpe de estado no creo que esté sosteniendo la necesidad de un golpe de estado de una decisión de facto para establecer un sistema constitucional de libertad otra cosa es la discusión que podamos tener nosotros al interior de cada uno de los países de por qué sucedieron las cosas como sucedieron cómo se dieron en un momento determinado eso lo podríamos cada país o cada sociedad discutir pero yo no creo que estés sosteniendo ese tipo de decisiones de arriba para abajo digamos para nada Eliana disculpe Jorge en derechos legislación y libertad específicamente Hayek cuando analiza la interacción entre cosmos y taxis le atribuye al taxis lo que él llama el taxis la posibilidad el rol que pueda interferir de alguna manera en el cosmos justamente para no recuerdo bien si utiliza este término pero sí movilizar la acción individual no recuerdo en esos términos pero si en algún momento cede el rol de lo que él llama taxis frente al cosmos pero siempre el cosmos predomina sobre el taxis es su visión el derecho entendido como Hayek lo entiende va a tener por supuesto un montón de reglas creadas todos los contratos que nosotros firmamos son reglas creadas el estatuto de todos nuestros clubes de todos nuestros edificios de organizaciones jurídicas son todas reglas creadas deliberadamente por individuos para determinados fines eso es parte del derecho tanto como puede serlo la costumbre el hábito lo que fuese no es que él esté en contra de reglas creadas deliberadamente lo que él dice es no podemos reducir nuestra mirada del derecho a las reglas creadas no es todo el derecho incluso este enunciado que él tiene que es el derecho es previo a la legislación es interesante porque lo que está diciendo es incluso aunque exista legislación escrita creada deliberadamente etc de alguna manera lo que hizo emerger esa regla fue un proceso de alguna manera previo al establecimiento de esa regla creada y si no entendemos eso tampoco vamos a poder entender la interpretación y la aplicación de esa regla que eso es una pregunta que había hecho Fabio que yo no la había respondido ahora que el tema de la importación de instituciones justamente uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando importamos una institución de otro país con un contexto de cosmos por decirlo así distinto la regla no funciona de la misma manera entonces a veces nos preguntamos pero por qué qué mal que en la Argentina por ejemplo para poner un ejemplo constitucional la reforma constitucional de 1994 hubo un intento nosotros tenemos un sistema republicano pero bastante presidencialista tenemos una figura presidencial muy fuerte entonces se quiso hacer una especie de semipresidencialismo incorporando la figura del jefe de gabinete y una cosa como inspirada en el semipresidencialismo francés y hay constitucionalistas muy importantes que promovían esta idea la cuestión es que en nuestra constitución la figura del jefe de gabinete terminó teniendo funciones determinadas por el propio presidente o sea así lo dice el artículo que parece las funciones del jefe de gabinete con lo cual no resulta un contralor sino resulta una especie de secretario de gabinete plus o sea es como la mano derecha del presidente pero no tiene la función de contrapeso que se esperaba en la incorporación ahora nosotros tampoco tenemos una tradición de semipresidencialismo no tenemos un primer ministro y un presidente o sea era muy difícil incorporarlo solo por la incorporación de una figura nueva digamos lograr de alguna manera resolver este problema de la concentración de poder en el poder ejecutivo o en el presidente en particular entonces de nuevo quizás fue una mala importación o quizás fue de nuevo un análisis del contexto de los agentes que estaban actuando al momento de incorporación a esta institución y bueno resultó como resultó tenemos un presidente súper fuerte todavía hasta el día de la fecha pero bueno pero sí es tal cual la relación entre cosmos y taxis bueno esto es una cosa muy interesante que yo le digo a mis alumnos de la facultad de Derecho esta idea de que las reglas escritas incluso uno puede entender un poco la cuestión del cosmos en Hayek en ese sentido que las reglas escritas hay países que tienen reglas muy similares y se interpretan y aplican de forma muy distinta entonces eso la mirada de Hayek nos permite entender eso que otras teorías no pero bueno no sé si me estoy olvidando de algún punto que seguramente me estaré olvidando en parte todo todo ok Fabio sí todo sí bueno bueno muy bien muy bien bueno Eliana muchísimas gracias ha sido muy muy importante tenerte con nosotros en estos momentos tan especiales de nuestro país no todo lo que nos dice de hecho nos apoya nos ayuda y estamos en esta brega pues por por la libertad muchísimas gracias nuevamente Fabio también muchas gracias por habernos ayudado a traer a Eliana y por tus comentarios obviamente y a nombre de la sociedad y del centro de la institución republicana te damos las gracias Eliana y te convocaremos más adelante para alguna otra exposición quisiera aprovechar para recordar también o para anunciar a los seguidores de Bastiat y de CID que pronto tendremos la presencia del profesor Alberto Venegas Lynch en una conferencia próxima y los estaremos invitando también para que nos acompañen como lo han hecho el día de hoy muchísimas gracias Fabio muchísimas gracias Eliana nuevamente y hasta una nueva oportunidad gracias a todos los asistentes gracias Jorge gracias Eliana buenas noches muchas gracias Jorge y Fabio por la invitación y gracias a todos los asistentes por acompañarnos gracias nos vemos gracias gracias Gracias.